la pape house donde vive marina es amor y este balcón pues valpo te quiero infinidad de miradores y de rinconcitos de arte y de belleza las casitas bajas esta ciudad es mágica es otra historia del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente hay que ser valiente amigo yo tengo que volar no puedo quedarme aquí si tú quieres quédate tú esta vida no es para mí yo quiero vivir con amor con mi gente abajito del sol con las olas y el amanecer como un niño jugando otra vez sin parar de correr después y y y con la guerra y con los misiles y 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